En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Y en los deportes, 20 equipos de las diferentes comunas y corregimientos de Barranca Bermeja jugarán la ronda eliminatoria de la Copa Yogursito. Y al cierre, me fallaste, el nuevo sencillo de Nando y Beto con DJ Diego, agrupación paisa de género urbano que busca conquistar escenarios nacionales y del mundo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Fue mordido por un perro en su rostro, un menor de 6 años de edad. La mamá del menor asegura que el dueño del animal no se ha hecho responsable del hecho. Este menor de 6 años, a quien le cubrimos su identidad para no vulnerar sus derechos, fue mordido por un perro en su rostro en las últimas horas. Según la mamá del menor, la agresión se dio cuando el niño, en medio de su inocencia, fue a jugar con un carro que cayó al lado del animal que acababa de tener cría. Esta mañana estaba yo aquí en la cocina, acá, haciendo el almuerzo, y entonces el niño estaba jugando ahí, y entonces se le fue la bolqueta para allá, para la esquina de la casa, y él fue a cogerla y llegó la perra y se le tiró encima y lo mordió. La preocupación para la familia del menor es que, al parecer, al niño no se le ha prestado la ayuda pertinente que amerita el caso por parte de la autoridad de salud. Me respondan porque, imagínense, también es un daño bastante que le hicieron al niño en la carita. Según la madre del menor, los dueños de la mascota aún no se han responsabilizado sobre lo ocurrido. Se escondió, no quiere dar la cara ni quiere responder con nada. Inundados se encuentran los habitantes del barrio Arenal. Los afectados piden albergues temporales, temen una creciente súbita. Los estragos que ha dejado la lluvia de las últimas semanas se evidencian en el barrio Arenal, sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, donde por lo menos 190 familias se encuentran damnificadas por el desbordamiento del río Magdalena. En este momento el agua, con el cauce que lleva el río, se ha metido por la parte, lo que queda del histórico Caño Cardales. La comunidad se encuentra preocupada por lo que se viene presentando en el sector, pues temen que se regresen a aquellos tiempos donde literalmente se inundaban gran parte de sus viviendas y el agua le llegaba prácticamente al cuello. Lamentablemente el río está subiendo el nivel y muchas viviendas en estos momentos se encuentran con el agua dentro de las viviendas. Piden que sean situados en albergues temporales mientras cesan las lluvias. Estamos en la actualización del plan del Consejo Municipal de Riesgo y de Desastre. Hasta el momento no hay acciones, no hay alternativas de posibles soluciones para esta problemática que está en el inicio y qué tal cuando esté en la mitad de todo esto que el nivel del cauce del río suba de nivel y entonces ahí es más preocupante. Asimismo piden la presencia y ayuda de las entidades correspondientes. Y la zona rural fue declarada como calamidad pública. La decisión se tomó en sesión extraordinaria del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y de Desastres. La medida de declarar al sector rural del municipio en calamidad pública surgió a raíz de las afectaciones en cultivos por lluvias de los últimos días en la ciudad y región. En todas las afectaciones que se presentan allí en la vereda La Hortencia, que es una vereda bastante grande, donde encontramos afectaciones de más de 60 a 100 hectáreas de pérdidas que tienen unos pequeños agricultores, pequeños campesinos que tienen sus pequeñas parcelas, ya se realizó también un censo. Estamos estudiando aquí en el Consejo Municipal la declaratoria de calamidad pública, la vamos a declarar. Alejandro Borges, secretario de Medio Ambiente, dio a conocer otras acciones que se emprenderán a raíz de la fuerte ola invernal que golpea a esta ciudad y región. Es que queda nuestro PMU activo 24 horas nuevamente, que va a operar desde bomberos voluntarios y desde allí nos vamos a reunir todos los días. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo nos vamos a articular con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, con los ediles de la ciudad, para que sean ellos los voceros en cada una de las comunas frente a cualquier eventualidad que se presente en la ciudad. En el encuentro de la sesión extraordinaria del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres, se definió además que en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeca se instalará el punto de mando unificado para atender durante las 24 horas del día las situaciones que surjan como consecuencias de las inundaciones por el desbordamiento del río Magdalena. También estuvimos en las veredas de Puerto Galán con otros funcionarios de la misma administración municipal haciendo presencia, visitando a las personas, haciendo los respectivos censos para poder brindar estas ayudas y también queremos acá desde el Consejo Municipal del Riesgo brindar toda la ayuda a cada una de las personas y a cada uno de los barrios y las comunas que lo necesiten en la ciudad. La línea 350-261-4475 sigue habilitada para reportar cualquier emergencia que se presente por el fenómeno del invierno. Mucha atención que a propósito de lluvias, las autoridades municipales alertaron a familias ribereñas sobre la importancia de desalojar sus viviendas dado que se registrará un aumento en los niveles del río Magdalena en las próximas horas. Neila Cosio nos tiene detalles. Adelante. En diálogo con Enlace Noticias, quien encabeza el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, el secretario de Medio Ambiente Alejandro Borges, ha hecho o hace mejor una recomendación especial a las familias ribereñas del Magdalena Medio. Secretario, buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias. ¿Y qué podemos decirle a la comunidad con respecto a posibles inundaciones? ¿Podrían agravarse en este fin de semana? Bueno Neila, muy importante contarle a toda la comunidad que en horas de la tarde recibimos un llamado de Puerto Salgar. Desafortunadamente el río ya entró a Puerto Salgar, ya colapsó en una parte de Puerto Salgar y se está ingresando el agua. Es una creciente que viene de 50 centímetros más que aproximadamente estará en día y medio acá en Barranca Bermeja. Recordemos que el nivel del río en estos momentos está en 468. Para nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverry, para el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre, es muy importante la integridad de cada una de las personas y la recomendación que enviamos desde el gobierno y desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre, es que las personas que se encuentran a la ribera del Magdalena, por favor, pasen la noche y el fin de semana en una vivienda vecina, donde algún familiar, donde algún amigo, donde algún conocido, porque esperamos que el agua llegue en día y medio. Ya tenemos nuestro PMU habilitado 24 horas, nuestro grupo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo preparado para cualquier eventualidad, pero queremos que se conserve la integridad de cada una de las personas y habitantes de Barranca Bermeja, sobre todo los habitantes de la Comuna 1, que son los que más sufren con el tema de las inundaciones. Entonces, esperamos que las personas atiendan esta recomendación, salgan de sus viviendas, desalojen, y con esto nosotros podamos también mitigar de alguna manera este riesgo y estamos preparados ya como Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre para atender cualquier eventualidad que se presente. Recordemos rápidamente la línea de emergencia que está habilitada en estos momentos para reportar cualquier daño o afectación que se registre, incluso inundación. Bueno, tenemos la línea, la 350-261-4475, que es la línea de emergencia de medio ambiente, tenemos también la del cuerpo de bomberos, que es la 119, también la de la policía y todos los organismos que están pendientes de esta situación y que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre. Todo el mundo está pendiente de las llamadas, la Cruz Roja, la defensa civil, y tenemos todo ya una estructura armada del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender cualquier evento que se nos llegue a presentar en Barranca Bermeja. Gracias, Alejandro Borca, Secretario de Medio Ambiente. Así que ya saben, es la alerta que lanzan las autoridades para este fin de semana, estar atento porque las inundaciones podrían agravarse debido al incremento de los niveles del río Magdalena. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias. Buenas tardes. Gracias, Neila. Buenas tardes. Isagen explicó cómo ha sido el proceso de vertimiento que se ha dado en la represa de Topocoro en los últimos días. Aseguran que sus directivos, que estos vertimientos se han dado de forma controlada. Las directivas de Isagen han explicado la forma como se han realizado los vertimientos en la represa de Topocoro. El año 2017 nos presenta durante la época de abril y mayo el máximo nivel de lluvias. Iniciamos unos vertimientos controlados durante la última semana de abril y ahora en mayo hemos emprendido la cuarta maniobra operativa. Se ha hecho de una forma gradual y regulada, presentando un comportamiento continuo la apertura realizada durante el mes de mayo. Isagen ha dicho que estos vertimientos se han adelantado de forma controlada. El plan de atención de emergencias y contingencias se vincula de forma directa con los consejos municipales de riesgo, con las alcaldías y con la oficina de gestión del riesgo del departamento para trabajar de manera conjunta ante la presentación de estos fenómenos naturales. Hemos venido trabajando de la mano, aún desde el escenario de vertimiento, desde el mes de diciembre y hemos ido conjuntamente implementando medidas para mitigar los riesgos presentados en las comunidades aguas abajo. De igual forma la empresa se ha referido al impacto que estos vertimientos han tenido en la comunidad aledaña. Hemos recibido afectaciones en cuanto a algunos cultivos, actividades agropecuarias, viviendas que han sido construidas en cauce natural de río y finalmente también afectaciones en el sector de la hortensia y por venir. La invitación es que de manera consolidada se vaya reportando toda esta información a través de los consejos municipales de riesgo para que en la instancia colectiva en la cual estamos participando, poder consolidar las afectaciones y finalmente cuantificar a qué hubo esta situación de orden natural. Las directivas de la hidroeléctrica han indicado que la empresa es de puertas abiertas para conocer de la comunidad hechos que puedan haberse registrado con esta operación. Y comerciantes del Paseo del Río dicen que sus ventas se vinieron al suelo por los malos olores que produce la comercialización de alimentos de manera informal en el moche. Vendedores del Paseo del Río piden a la Administración Municipal reubicar los vendedores informales del muelle que según ellos les afecta por los malos olores que deja allí el comercio de pescado. Ahí sacan pescado, el arreglo del pescado, el aguasangre cae ahí. Sacan pescado seco, salado y empiezan a solearlo, en fin. Y en los malos olores que produce, llega la gente a comer e inmediatamente se van. Manifiestan los afectados que por las condiciones antigénicas del lugar, sus ventas se vinieron abajo. Esa queja viene presentándose como desde el 2011. Pues los invasores del espacio público de la orilla del río, pues en sí es un perjuicio para nosotros. Pues primero quitan la vista del río y segundo, ellos arreglan pescado, eso es proliferación de animales, mal olor. Entonces, y por el lado del río y por el lado del frente tenemos contaminación auditiva. O sea, es de todo, o sea, ahí se presenta de todo. Los comerciantes aseguran que son varias las veces que han acudido ante los despachos oficiales sin obtener todavía una respuesta. Nosotros estamos totalmente desesperados porque prácticamente estamos haciendo escasamente para pagar a las empleadas. Hay una cantidad de quejas, hay un portafolio bastante lleno de todas las cartas que se han pasado y no ha habido ninguna solución al respecto. Indican que todos tienen derecho a ganarse la vida, pero siempre y cuando no afecte a los demás. Nosotros necesitamos que nos solucionen, que nos solucionen esto porque es que las ventas están bien difíciles, porque la situación, nadie sabe o todos sabemos la situación de Barranca como está. Y nosotros con esta problemática que tenemos, entonces es difícil, para nosotros es muy difícil. Por la creciente del río, estas ventas informales fueron reubicadas, hecho que también causa preocupación entre los comerciantes formales del Paseo del Río. Se realizarán mesas de concertación con vendedores informales de pescado del sector del Muelle. Esta población no podrá volver a vender a asentar en el Paseo del Río para ejercer su actividad económica. Debido a que los vendedores fueron reubicados del sector del Muelle en la Comuna 1, dado al riesgo de desbordamiento del río Magdalena, la secretaria de Gobierno, Mayer Leuyoque, anunció que esta población no podrá volver allí a vender de manera informal pescado, como desde hace muchos años lo hacían. Informar que hoy iniciamos la mesa de concertación con los representantes de las diferentes personas que están ubicadas alrededor del Paseo del Río. Ante la alerta roja está rotundamente prohibido el tránsito de personas, carretas, motos, camionetas o vehículos en esta zona. Y pues por lo tanto las personas que están ahorita haciendo invasión de espacio público tienen que salir de allí. De hecho por eso fue que iniciamos la mesa el día de hoy, porque somos conscientes que también hay un comercio legalmente constituido, que sí paga sus impuestos y que están reclamando también poder tener uso de ese espacio, que es lo que se debe dar. Entonces por eso hicimos la mesa y reiteramos a las personas y a toda la ciudadanía que no se va a permitir ni pueden estar ahí. No queremos ir a usar el ESMAD ni a hacer la fuerza pública, pero pues lamentablemente de no acatar los pactos desarrollados el día de hoy tendríamos que actuar con el ESMAD. Determinan un nuevo punto de expendio de este alimento que podrá ser la fase 2 del muelle de embarcaciones menores en la rampa. Es lo que se busca en la mesa de trabajo instaladas hoy entre el gobierno y los vendedores. Ya llegamos al acuerdo que deben irse temporalmente a la rampa, mientras seguimos avanzando en las mesas para la construcción de los diferentes puntos de venta oficial que ellos deben tener, que es la fase 2 que siempre han pedido en la rampa. Pero pues dadas las circunstancias no pueden estar haciendo una invasión del espacio público y es rotundamente prohibido la ubicación de ellos ahí en ese punto. No pueden volver porque pues ya realmente privarles la vida ante cualquier otro tema y pues no podemos, realmente ese fue un punto que nos puso el Comité de Gestión de Riesgo ante la ola invernal y que pues eso ya no va a cambiar. Mientras se define un nuevo lugar, los diálogos continúan para determinar que los vendedores de pescado del sector del muelle no continúen invadiendo el espacio público y garantizar su integridad. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luce tu sonrisa, no tus brackets, crom, odontología especializada. Momento, va a ser una pausa, al regresar no se olviden y no se esperen, al regresar esperen información sobre un cable electrizado que atraviesa el barrio Arenal. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luce tu sonrisa, no tus brackets, crom, odontología especializada. Visita crom.com.co Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runer, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pickups. Con Toyota siempre hay un camino. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Día de la modernización! Días sensacionales para comprar y ahorrar. Fab floral por 4 kilos, 30% de descuento. Papel higiénico familia Megarroyo por 12, antes 16.150. Ahora 13.000 pesos. Arroz florila por 2.5 kilos, 7.400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Y un cable electrizado tiene preocupados a los habitantes del barrio Arenal. Por medio del mismo, el propietario de una isla cercana se abastece de energía. Este cable electrizado que cruza desde el barrio Arenal hasta una isla tiene preocupada a la comunidad del sector por el peligro que representa para quienes por allí transitan en sus botes. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Arenal es quien recoge la preocupación ciudadana. La preocupación del cable es que como está subiendo el nivel del río, entonces el cable cruza el río, entonces está muy bajito, entonces puede haber algún riesgo con algún pescador, un arenero o cualquier lancha que pase. ¿El propietario de eso qué dice? No, ya pues no dijo, porque ahorita veníamos a la inconveniencia, entonces me dijo que ya él iba a alzar todo eso para que quedara normal, para que todo quedara pasando bien. Desde el año pasado se registra esta situación y aunque el cable fue desconectado, hoy lo más seguro es que el suministro de energía para la citada finca se restablezca por este medio. Así como está subiendo el nivel del río, puede haber un accidente de noche, porque aquí el tráfico es constante, de día y noche el pescador, y entonces no se acuerdan del cable y puede haber un accidente. Pues no tengo mucho entendido, pero sí es de alto voltaje. Se requiere de la intervención de la empresa electrificadora de Santander para superar el peligro que este cable representa. Y en el coliseo cubierto de la Escuela Normal Superior Cristo Rey se dieron cita a maestros y padres de familia con ocasión del paro indefinido decretado por FECODE. Este viernes, educadores afiliados a FECODE se han reunido con padres de familia de estudiantes de las distintas instituciones educativas de carácter oficial en Barranca Bermeja para exponerles el por qué el magisterio se encuentra en paro. En la jornada de paro a nivel nacional nos encontramos todos los docentes en reuniones, en asambleas, con los padres de familia para darle a conocer la problemática que está afectando a la educación pública. La problemática es que el gobierno está sacándole el cuerpo, hablemos de castizo así, a las responsabilidades que tiene con la educación como es brindarle a los estudiantes su transporte, su alimentación, una educación digna. Los maestros esperan del gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados con FECODE. Padres de familia, afortunadamente ellos saben que este trabajo de los docentes es mancomunadamente con ellos, para poderle brindar a los estudiantes una formación integral y una formación digna como ellos se lo merecen. Mientras no haya el cumplimiento de estos acuerdos, los maestros de Colombia seguirán en cese de actividades. El paro sigue, ¿hasta cuándo? Hasta siempre, hasta que el gobierno atienda nuestro llamado, atienda nuestro llamado a mejorar la educación y nuestros salarios, porque lo que nos brinda es un aumento irrisorio a todos los trabajadores estatales a nivel nacional. Unos 40.000 estudiantes de Barranca Bermeja se encuentran sin clases ante este paro. El malecón del Cristo Petrolero fue sometido a una jornada de limpieza y embellecimiento. Una gran cantidad de escombros fueron recogidos en este sector de la Comuna 1. En los próximos días se dará inicio a la recuperación de las estructuras metálicas que adornan el Cristo Petrolero. A buen ritmo y con excelentes resultados a la vista de toda la comunidad, se desarrolló la intervención de la zona del malecón, una estrategia articulada desde las Secretarías de Desarrollo Económico y Social, de Gobierno, Infraestructura, Medio Ambiente y Salud. Entonces esta actividad se está haciendo para tener este Cristo Petrolero para los visitantes que vienen de otras ciudades, hacerle la visita y los visitantes de aquí de Barranca Bermeja también. La Policía Nacional y el Ejército también participaron de la jornada de recuperación de esta zona de la Comuna 1. Está en cabeza y liderando esta cuestión de las políticas de nuestro señor alcalde, para tener este centro de embellecimiento bonito y tenerlo bien presentado para que la comunidad disfrute de esto. También le pido por favor a la comunidad que cuide de este sector. El objetivo de estos trabajos es garantizar la tranquilidad y seguridad en este sitio. Se está mejorando el espacio aquí para la visibilidad de este sector porque el embellecimiento de trata es alzar los árboles para que haya más visibilidad de este sector y la comunidad pueda disfrutar de este bello escenario que es de aquí del municipio. Hasta el momento, tras seis días de trabajo continuo realizado por el personal del Grupo de Arborización y Vivero de la Secretaría de Infraestructura, se han despejado las áreas aledañas a la Siena Gamiramar, se han recogido escombros y posteriormente se iniciará con la recuperación de las estructuras metálicas que adornan el malecón del Cristo Petrolero. Y este sábado 13 de mayo en el Auditorio del Centro Popular Comercial se elegirá la Mesa Municipal LGTBI, una actividad que está liderada en Barranca Bermeja por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. En este momento se encuentra con nosotros en el set de Enlace Noticias la titular de este despacho, Jenny Suárez Domínguez, a quien le vamos a preguntar de qué se trata esta actividad y qué se tiene dispuesto para realizarla. Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes a todos los barranqueños que nos están mirando en estos momentos. Sí, efectivamente este sábado desde las 9 de la mañana estaremos en el Centro Popular Comercial, en el cuarto piso, en su auditorio, haciendo la elección de la Mesa de Participación de la Comunidad LGTBI. ¿Qué aspectos se van a tratar? ¿Qué se va a tener en cuenta para esta elección de la Mesa? Bueno, básicamente vamos a hacer la elección con las personas previamente inscritas a votar este sábado. Entonces, la idea es hacer un llamado a todas esas personas que se inscribieron. Fueron más de 400 personas de la comunidad LGTBI que se inscribieron. Entonces, el llamado es a que se acerquen. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estaremos en el Centro Popular Comercial, en la votación. ¿Qué viene después de esta elección, de la formación de esta mesa? Bueno, ya con la mesa conformada nos podemos sentar, mirar todo lo que está sucediendo en torno a la comunidad LGTBI, sus peticiones, ellos quieren ser escuchados, quieren tener un consenso y pues la Alcaldía, en cabeza del doctor Darío Echeverry, siempre va a estar dispuesto a escucharlos, a conocer sus inquietudes y toda la problemática que viven. Bueno, muchísimas gracias, secretaria, por esta información. Información importante para la población LGTBI de Barranca Bermeja, que hace tanto tiempo estaba esperando ser escuchada, que por supuesto, tuvo su respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y desde la Administración Municipal respondieron a la conformación de esta mesa. Mañana estaremos muy atentos a lo que se realizará en el auditorio del Centro Popular Comercial. En otras noticias estamos hablando de un hombre angustiado, el cual pide a su EPS la entrega inmediata de su medicina esencial, que desde hace meses se le niega, ni con tutelas ha podido obtener de su empresa de salud dicho medicamento. Una vez más, este ciudadano acude a enlaces noticias para reclamar de su EPS la entrega del medicamento esencial que requiere para prevenir, según él, una trombosis. Desde hace varios meses dicho medicamento se le niega, ni con tutela ha podido recibirlo. Yo desde enero me dieron nomás 28 pastillitas y eran 90. Yo fui allá a la Andisalud y la señora encargada de allá me dijo que tocaba esperar. Hay una señorita, Marta, que siempre voy y me dice no, vaya allá a la Secretaría de Salud de allá y voy allá, hay un doctor, me dice no, hay que esperar que la manden de Bucaramanga. Llamo, me dieron un número de un señor que es de Bucaramanga y me dijo no, ese señor lleva 65 llamadas le tengo y no me contesta. Asegura el paciente que tiene pena con sus amigos porque debe acudir a ellos para poder comprar la droga cuyo costo es elevado. ¿Para qué es la droga que tienen que tomar? Para los infartos. Si no tomo la droga esa me voy al suelo y entonces la gente me colabora para comprar las pastillas. ¿Cuánto cuesta la cajita? Las 10 pastillitas valen 120 mil. Entonces ya la gente está cansada conmigo, me dice ¿otra vez usted aquí? Y ellos me la compran, sí, pero ya me dijeron que tenía que atacar a Andisalud que me la den. Me deben 180 pastillas y yo que me robaron allá en Bucaramanga me robaron las 90 de octubre, noviembre y diciembre. No me las vieron. Que ahí dicen la fórmula, dice que me da el trombo y me muero. Entonces eso es lo que quiere. Ahora, para la pierna también. Entonces lo que Andisalud quiere es que me mochen el pie a pierna y que me muera. El afectado hace responsable a su EPS de lo que pueda pasar con su vida ante la negativa de atenderlo como lo ordenan los galenos. Momento, va a ser una pausa y al regresar tendremos para ustedes información sobre los equipos que entraron a la ronda eliminatoria de la Copa Yogursito. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Encuéntralo en San Autos S.A. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Nuestra pasión es mejorar su vida. ¡Visítenos! Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. ¡Visítenos! ¡Visítenos! Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Viva la poderización! Arroz florila por 2.5 kilos 7.400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Seis de la tarde, 36 minutos y continuamos con la información deportiva. Veinte equipos de fútbol se disputaron la ronda de la muerte en la Copa Yogursito. Equipos de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio estuvieron en estos encuentros. Se cumplió la última ronda de eliminatoria de la Copa Yogursito Fresca Leche en Barranca Bermeja. Cerca de 20 equipos de las diferentes comunas y corregimientos del puerto petrolero jugaron en esta etapa. Una fecha más, la cual han hecho presencia hoy 18 equipos para cumplir con la quinta y última jornada de la Copa Yogursito. Hasta el momento pues se está jugando la primera fecha por grupos y esperamos clasificar hoy 6 equipos. En esta última jornada de clasificación lograron su paso al torneo central 10 equipos los cuales se unirán a los 14 que ya habían logrado su cupo al torneo de fútbol infantil más importante del departamento. Muy bien, porque podemos divertirnos, jugar, hacer goles. Que sigan sacando eso, que está muy bueno, que es una oportunidad para que uno sueñe de fútbol grande. La inauguración del torneo se cumplirá terminando el mes de mayo y el torneo iniciará en el mes de junio. El desarrollo del mismo se cumplirá en la cancha monumental del barrio Las Granjas. Los equipos finalistas recibirán por parte de la empresa Fresca Leche Kids Deportivos. Y un torneo abierto de banquitas se juega en la cancha polideportiva del barrio Santana. 16 equipos juegan el torneo de banquitas que se adelanta en la polideportiva del barrio Santana. Este torneo ya va en su quinta fecha. Estamos jugando un campeonato de banquitas. Actualmente lo estamos realizando en el polideportiva del barrio Santana. En el momento están disputando el partido Malvinas Altas con Avenida Bucaramanga. A esa altura del campeonato ya se puede ver el alto nivel competitivo que tienen los equipos. Actualmente tenemos 16 equipos. Vamos en la quinta fecha, en el cual es un campeonato competitivo. Con el cual en la quinta fecha ya podemos ver que es un campeonato que ya vamos saliendo a la ronda de muerte. Los partidos integran a toda una comunidad. Sí, le hago una invitación a todo el barrio Santana y a sus alrededores. Para que vengan y disfruten ese hermoso campeonato de banquitas. Que lo estamos realizando en el momento, lo estamos realizando aquí en el barrio Polideportiva Santana. En el cual también estaremos innovando otros campeonatos ya en Palmira y en otros alrededores. Los organizadores de este torneo esperan llevarlo a otras canchas de Barranca Bermeja. Inderva cuenta con una escuela de bicicloss para niños de escasos recursos que sueñan con practicar este deporte. Lo difícil de esta escuela es que no cuentan con los implementos ni con los recursos para hacerlo. Las pistas de bicicloss están abiertas para aquellos pequeños que sueñan con practicar el deporte, pero sus condiciones económicas no se lo permiten. Hay un programa dirigido a esta población vulnerable. Lo único que debe hacer es cumplir con el requisito de la edad y tener ganas de convertirse en un excelente deportista. Los chicos apenas están iniciando en el deporte del bicicloss. Por lo tanto tienen muchos trabajos apenas de iniciación de aprendizaje. Después de un año de trabajo en la escuela de Inderva, ellos pasan a clubes privados. Simplemente los requisitos son que sepa manejar bicicleta, tenga mayor de seis años o seis años y tenga bicicleta de cross. No necesariamente de las finas, pero para empezar pueden iniciar con una sencilla. Los implementos para practicar este deporte también son suministrados a los pequeños mientras se entrenan. Se les presta lo que son guantes y cascos para que ellos tengan mayor comodidad en la de entrenar. Estos deportistas, como dice el profe, entrenan todas las tardes para llegar a ser los mejores en esta disciplina. Verdad, muy aceptado, muy aceptado el deporte. Este deporte es muy gomoso, muy adictivo para los chicos. Ya no hay excusa para que su hijo amante del bicicloss no practique este deporte que le ha traído grandes triunfos al puerto petrolero. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Y después de la pausa, espera información sobre el nuevo trabajo discográfico de Nando y Beto. Ya regresamos. Electrofer. Electrofer. Ilumina tu vida. Electrofer. Es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofer. Ilumina tu vida. Días sensacionales Para comprar y ahorrar Fab floral por 4 kilos, 30% de descuento Papel higiénico familia Megarrollo por 12 Antes 16.150 Ahora 13.000 pesos Arroz florila por 2.5 kilos 7.400 Del sábado 13 al lunes 15 de mayo Aplican condiciones y restricciones Yo nací en Barranca Bermeja Yo soy barranqueño de corazón Yo me crié en esta ciudad Yo amo a Barranca Bermeja Barranca Bermeja somos todos Barranca Bermeja nos duele Quiero un presente mejor Quiero un mejor porvenir Movilicémonos ese 17 de mayo Por la no a la chatarización de la refinería Y a la modernización La escuela de arte de las tablas Lleva más de 20 años Contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja Aquí entendemos Elaboramos Hacemos realidad su idea Creando personajes Propuestas artísticas Que ayuden al crecimiento Y fortalecimiento de su empresa Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste las carnes Verduras Granos Pero te faltan Los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el Ay Ay Y Rufino Nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Colecciones el tiempo trae Bolsos de moda De Guillermina Baeza Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario Tanto de día como de noche Búscalos todos los viernes En el tiempo Y en su librería Todo lectura Desde el 20 de enero ¿Sabe que el nuevo código de policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos Reservación del agua Cuidado de la flora Fauna Y el aire Recolección de residuos Y escombros De incumplir Las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos Empezarán a regir a partir de junio de 2017 Evítese una sanción Cumpla con las normas establecidas en el nuevo código de policía En Barranca Bermeja Si es posible recuperar nuestro medio ambiente Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Nando y Beto Y DJ Diego Hacen parte de una agrupación Paisa de género urbano Que realizarán el lanzamiento de su sencillo discográfico Me Fallaste Me Fallaste es el nombre del nuevo sencillo discográfico De Nando y Beto En esta producción También hace parte DJ Diego Trata de una agrupación urbana De la ciudad de Medellín Llamada Nando y Beto Los Gemelos Hemos venido acá a visitarlos Porque hemos tenido muy buena acogida en este sector Y queremos compartirle nuestra nueva producción Nando y Beto Los Gemelos DJ Diego Somos tres hermanos Que trabajamos unidos por un proyecto igual Gracias a Dios Ha sido bastante Digamos Bien acogido por el público de todas las edades Traemos una propuesta urbana Que ahorita en tiempos pasados Tuvimos la oportunidad de compartir internacionalmente Vinimos de una gira por México, Bolivia Con gran éxito Gracias a Dios Y bueno queremos es traerle a todos ustedes acá Con la intención de presentarlo personalmente con los muchachos Estos jóvenes paisas que llevan en sus venas la música Han encontrado en Barranca Bermeja un apoyo incondicional Nos hemos dado cuenta por comentarios de muchas personas Que acá han gustado las anteriores producciones Una se llama Solo Aventura La otra se llama Bailo Contigo Que es una fusión de cumbia Que nos funcionó bastante bien Incluso pues fue una producción que escribimos desde Bolivia Estando en una gira E hicimos una fusión con ritmos de cumbia villera argentina Al traerla acá Vimos que nos funcionó muy bien Entonces desde nuestra ciudad funcionó bastante Y luego se expandió por lo que ahorita estamos acá Sueñan llenar escenarios en todo el mundo Por eso desde ya trabajan para realizar giras en países como Bolivia y México Ya estamos en eso De hecho pues en este momento no me acompañan los muchachos Porque están organizando ya la salida para la promoción previa que se organizó en Ciudad de México En estos momentos yo también ando organizando lo que es Santa Cruz La Paz Unas ciudades que visitamos en Bolivia Que son digamos el eje fuerte de nosotros Donde estamos ahorita más centrados por también el recibimiento que nos han dado Entonces iniciamos las promociones por ahí y ahorita que estamos arrancando desde acá Debido a los comentarios que tuvimos como te digo Trayéndoles entonces este nuevo material Si usted quiere conocer más del talento de Nando y Beto Puede encontrarlos en internet así Esta nueva producción de Me Fallaste Y tanto Solo Aventura y La Cumbia como les contaba Tienen su video oficial en Youtube Pueden encontrarnos como Nando y Beto los Gemelos En Instagram, en Twitter, en Facebook, Fanpage Nando y Beto los Gemelos Es muy fácil de recordar Entonces esperamos que nos visiten todos a mirar esos videos que tenemos ahí Y toda la publicidad que tenemos para ustedes Tenemos mucho que mostrarles Esta agrupación se presentará igualmente en las próximas semanas En el puerto petrolero Aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región Antes de despedir no les recuerdo Materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida Ahora también en la carrera 36 No olviden nuestra cita mañana 6 y 30 de la tarde En enlace noticias fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!